Miren, estos niños que van a ir, que van a ir todos y se los niños no caben. Por eso para adelante, por eso para adelante. Bien, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo anterior. Todas esas niñas son otro grupo, otro grupo y otro grupo de varones. Repite, también no podría, pero es otro grupo de varones del grupo. Así que, vamos a ver con que se va a hacer también. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. Miren, vamos a bailar las mismas dos piezas del grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!